Tengo un amor Tanto la quiero que salgo a la calle sonándolo Tanto la quiero que ya la razón la perdí Yo te juro por ti y lloro por mi y lloro por él La vida me dio la vida de ti que dijo es querer Y tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Y tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Tanto la quiero que salgo a la calle sonándolo Tanto la quiero que ya la razón me falló Yo te juro por ti y lloro por mi y lloro por él La vida me dio la vida de ti que dijo es querer Y tengo un amor que me quiere con todo su corazón Y yo me muero pensando en su amor Y yo me muero pensando en su amor Y yo me muero pensando en su amor Música Música